...que es una cosa importante, y esta chica que hay aquí, resulta que es una señora, pero vamos... Esta niña... Pero es que esta niña estaba en el perfil de Satanás, que fue mi primera película, que se estrenó en el 68, en 1968. Era una niña preciosa, sigue siendo una mujer muy guapa. Si mi mujer lo oyera, diría, Juan, es que tú... Porque, ¿sabes? Estamos muy enamorados, pero no la cambio por nada en el mundo. Y entonces, se lo digo como... No doy un plan paternal, porque tampoco llegamos ahí. Era una preciosidad de niña y lo hizo muy bien. Y en este personaje, para mí... Pero claro, yo no soy el espectador. Para mí está muy bien. Para mí. Me gusta muy bien. Es que, ¿qué le voy a decir? Pon la cara así o pon la sal... No.